Este día 5 de octubre será el día histórico desde que empezó la pandemia en México. Es un asunto muy grave, porque nunca se habían reportado tantos casos en un solo día, ni tantas defunciones. Quiero destacar que es el reporte diario, no es que en un día o otro hayan pasado todas estas cosas. Es el reporte y como tal hay que tomarlo en cuenta. En este reporte, y aquí les voy a presentar los datos oficiales, aquí pueden ver el reporte correspondiente al día 5 de octubre de 2020. Como pueden notar, son 81.877 defunciones y casi 790.000 casos. Este es el reporte del 4 de octubre. Como pueden notar, son 79.000 defunciones y un poco más de 761.000 casos confirmados. Si comparamos el día 4 con el día 5, este es el día 4, este es el día 5, este es el día 4, este es el día 5. La fuente es la misma, la Secretaría de Salud. Es el reporte que da diario la Secretaría de Salud. Bajo estas condiciones y con estas cifras, significa que del 4 de octubre al 5 de octubre, se reportaron, insisto con esta palabra, se reportaron 28.000 casos más y 2.800 defunciones en números redondeados. Esto que significa, pues significa el reporte diario, no que en un día se hayan presentado 28.000 casos, ni que en un día hayan muerto más de 2.800 personas. Estoy hablando del reporte diario, y según este reporte diario, este día 5 de octubre, es como día, en 24 horas, el día con más casos confirmados, y el día con más defunciones. Estamos hablando de 28.000, y estamos hablando de casi 3.000 defunciones. Es una actualización de los datos. Y con esto, lo que quiero indicar, lo que quiero que quede muy claro, es que esta pandemia, epidemia, no está domada en lo más mínimo. Está en una circunstancia muy grave. Una circunstancia que ya nos lleva a que pronto vamos a tener 800.000 casos, ya que estaremos superando las 90.000 defunciones en los próximos días. Este es el reporte de un día, ahí lo pueden ver, 4 de octubre. Este es el reporte de otro día, 5 de octubre. Esto es lo que dice la Secretaría de Salud. Desde un principio, desde el primer día, me he basado en estos datos. ¿Esto qué significa? Significa, como actualización, o como lo quieran ver, de algo verdaderamente para analizar qué estamos haciendo mal. ¿Qué se está haciendo mal en todo esto? La letalidad en este país es superior al 10%. Quiere decir que 10 de cada 100 contagiados hospitalizados se van a morir. Es una de las letalidades más altas del mundo. 28.000 casos reportados en un día y casi 3.000 defunciones reportadas en un día. Es como para ya ir pensando qué está sucediendo con esta estrategia para domar la pandemia que no está funcionando. Insisto, que no está funcionando.